¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como he dicho, las siete iglesias es porque Jesucristo ha recorrido las siete estaciones en su vida. Nos encontramos en las afueras de nuestra segunda iglesia y encontramos un gran número de comerciantes que están exponiendo un distinto capítulo de religiosidad y acá tenemos unos amigos que nos pueden visitar más o menos que lo que está él vendiendo. ¿Qué es lo que están vendiendo principales? ¿Qué es lo que está en la zona de Palma? ¿El Palmito? ¿Hay otra vez que el piso nos viene a la palma? Y ahora, ¿estas palmas de dónde las piso? De Pisto. Ah, de Pisto. Dice que la palma proviene de Pisto. Cuéntanos, ¿por qué le pones a Jesús con la palma? ¿Tiene algún significado para los pieles? Por ejemplo esta ¿Tiene una correlación con lo que van a ser los pieles de la piel iglesia? ¿Tiene algún significado para los pieles de la piel iglesia? ¿Qué más tiene? ¿Cuál es? Cierra de acá ¿Qué simbolismo? Todo su cuento, todo su cuento ¿Qué simbolismo? Copa ¿El público común no tiene conocimiento de esto o es un significado? Sí ¿Tiene chandales? ¿Tiene chandales? ¿Qué más tiene? La seguedora y la seguedora Esa es la niña Esa es la niña La niña ¿Por qué niña? ¿No? Dime ¿Este es mi corazón mal? ¿Le han fijado o qué? Cuéntanos ¿Cuántos días voy a trabajar? Ahí está yo trabajando Siempre está su Instagram ¿Qué tal la copia? ¿Vos no? Un poquito abajo de los 3 ¿Vos no? A ver, más ¿Vos no te dicen? ¿A partir de lo que hay que? Ok Gracias, el acento de la separación Gracias, amigo, mi hermano ¿Qué cosa? El amigo nos ha explicado lo que tiene acá en los productos de diversos artículos de la religiosidad Continuamos con todo el recorrido Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos